En la victoria nos presentó un hecho donde nos asaltan una estación de servicio y se captura una persona. En esta redacción y por parte de la comunidad, la otra persona emprende la huida e ingresa a una parte boscosa, donde estaba en varias fincas. De acuerdo a eso, gracias a la red de participación cívica y a la ciudadanía, los campesinos que empezaron a llamar con las unidades de policía, empezamos a cerrarle el cerco a esta persona. Es así que al otro día sale, de acuerdo a la información, de una finca, en la mañana, en actitud sospechosa, y llegan las patrullas, lo identifican rápidamente y cuando le practican la requisa le encuentran un revólver calibre 38 y un dinero. Es así y agradecerle a toda la comunidad que a raíz de esa información y de una respuesta rápida por parte de la Policía Nacional, se captura a la segunda persona que había asaltado la estación de servicio de La Victoria. Es así que este trabajo mancomunado entre la comunidad y la Policía Nacional, damos resultados importantes para atacar ese fenómeno de inseguridad que presentan algunos municipios del departamento.